Con la intención de poner punto final a las disputas fronterizas con Nicaragua, Costa Rica pidió a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia que, de una vez por todas, fije los límites con Nicaragua en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Sergio Ugalde, embajador de Costa Rica en Holanda, asegura que las pretensiones de Nicaragua lesionan la soberanía de su país. Nicaragua pretende una mutilación del territorio costarricense en la península de Santa Helena. Nicaragua se apoya en principios irrealistas y distorsionados. Fijar una línea recta que siga la frontera terrestre es, según Costa Rica, seguir una equidistancia no ajustada, que por ejemplo, en el caso del Caribe, dejaría a Costa Rica prácticamente sin acceso al mar. Costa Rica también pidió que se abra un juicio para declarar ilegal un puesto militar que estableció Nicaragua en Isla Calero, alegando que la nueva base militar de Nicaragua está en territorio que pertenece a Costa Rica según el último fallo de la Corte de diciembre de 2015. Para este jueves 6 de julio, se espera que Nicaragua presente sus contraargumentos sobre estos casos contra Costa Rica también en la Corte de La Haya. Nicaragua en Isla Calero